Hola Pica, mi nombre es Rebeca Vargas, hoy vamos a hacer Rappel Urbano con la Cruz Roja. La unidad de rescate en alta montaña que forma parte obviamente de la Cruz Roja está en constante movimiento en esto de lo que es el rescate, las escaladas deportivas, también el rappel porque en algún punto cuando rescatas a una persona tienes que realizar un sistema y de la misma manera bajar a la persona, digamos en tus brazos y asegurar a ti. Esta actividad que se está realizando el día de hoy va en conmemoración a los 102 años de la Cruz Roja y es por eso que nosotros hemos tenido la idea de hacer un rappel. El rappel es una denominación de lo que es escalada deportiva. Soy el encargado de hacerlos descender a los muchachos acá en el Faro Murillo. Primero les ponemos un arnés de seguridad, luego les ponemos un casco de seguridad y les vamos anclando con la cuerda que está certificada, las cintas, los mosquetones y varios nudos que están diseñados y preparados para este deporte. Las recomendaciones que les damos es que lo jalen el nudo y que te vayan dando cuerda. Indicamos cómo debe estar su forma de estar parada, que sería cuando estuviese parada a 45 grados. Hola, Pica, soy Gladdy. Estamos haciendo el ejercicio de los rappel. Estamos en el medio, en el aire, como pueden ver. Tengo que bajar con cuidado que esta mano tiene que agarrar esto para soltar la cuerda y esta mano tiene que agarrar esto. Pica, somos rappel. ¡Woo! ¡Vamos! Bueno, acabo de hacer el descenso en Rapper Urbano. Me siento bien, ahora sí, tranquila, porque cuando subes y estás ahí arriba, sí te sientes un poco nerviosa. Tuvimos que esperar un buen tanto, ¿no? Porque es concurrida la cosa. Cuando estás arriba, empiezas a perder el aire, pero poco a poco te vas calmando cuando el instructor te empieza a dar las instrucciones de cómo vas a bajar, cómo es que tienes que poner los pies. Te dicen que tengas confianza también en ti y es lo que yo hice y me ayudó en bajar más de prisa porque hay otros que se trancan ahí y es porque tienen miedo. El primer paso siempre es el más difícil porque no sabes si vas a caer o te vas a agarrar y después vas bajando tranquilamente. Yo sí volvería a bajar Rapper Urbano porque es una experiencia muy linda y es emocionante bajar. Les recomendaría, la verdad, muy buena y también de lugares también más altos, ¿no? Para que la experiencia sea más variada. Felicitar a la Cruz Roja Boliviana. Que sigan adelante con todas sus acciones y estas actividades que son muy emocionantes y entretenidas para que nos divirtamos de manera sana. Yo agradezco muy profundamente a la Cruz Roja porque es una institución que me ha enseñado realmente mucho a mí, me ha ayudado a conocer mucha gente nueva. Les daría gracias porque me han formado de alguna manera en un curso de rescate allá en Perú. Y también felicitarles, en 102 años. Quiero hacerles una gran invitación a que sean parte del voluntariado. Lo único que necesitas es ser proactivo, tener disponibilidad de tiempo y tener las ganas para brindar trabajo voluntario. Esto no tiene ningún costo. Ahora, ¿cómo nos puedes encontrar? A través de la página de Facebook que está como Cruz Roja Filial Municipal El Alto. Muchas gracias por ser partícipe de ello y por festejar juntamente con nosotros en nuestro aniversario. Muchas felicidades, Cruz Roja. ¡Chau, pica!